Y entonces, ¿cómo era trabajar con Ernesto Alonso y ser de sus actores favoritos con los que le gustaba trabajar? No, era maravilloso. No solo los actores, los técnicos gozaban de muchos privilegios que él ofrecía, ¿no? Por ejemplo, la calidad de la comida, la loda del corte a comer para todos los técnicos, para todos los trabajadores de producción era de primera. En eso no escatimaba. Lo mismo cuando había que ir a hoteles, en las locaciones, siempre que estuvieran muy bien todo su equipo de trabajo, bien hospedado, bien comido y bien tratado. Y con los actores pues era maravilloso, ¿no? Cuéntame. No podía llegar un actor con una queja de que, ay, Ernesto, flaquito, me pasa esto. Oh, no, cómo no, inmediatamente y la chingada. No me dijeron. Pero así, así. Pero con todos, o sea, había un técnico, Marcelino Flores, no sé si lo llegaste a conocer, era un editor, pero era floor manager también. Entonces, él llevaba el orden de las telenovelas históricas, él llevaba todo el orden. Entonces, él, aparte de ser floor manager, se iba a la cabina a editar. Ok. A veces con Raúl Araiza, con los directores. Pero ya sabía perfecto. Sabía todo. Y entonces, ese hombre que hizo tanto, Ernesto, que le ofrecieron no sé cuántos productores irse con ellos siempre. Y nunca se fueron. Y nunca se fueron. Y lo mismo el director de cámaras, y lo mismo el iluminador, y lo mismo el de sonido y el apuntador. Era un enamoramiento con este hombre que todos, yo en lo personal, yo lo amé muchísimo, hizo por mí muchísimo. Y siempre mi ilusión fue tratar de pagarle de regreso, ¿no? Con las expectativas que él tenía en mí como actor. Entonces, aparte me volví muy amigo de su familia y pues que Lupita, que Tere, que Juan Diego, que todo ese rollo, ¿no? Las nietas, Mari. ¿Cuántos hijos tenía tu buen Ernesto? En dos. ¿Dos? Sí. Ok. Que eran Lupita y Juan Diego. Ok. Y... Y esta mujer Tere es la esposa de Juan Diego. Y entonces de ahí vienen Mari y Julia. Y ahora quién sabe cuántos son, la verdad no tengo. Ok, ok. Pero de aquella época, ¿no? Sí. ¿Y por qué habrá dejado Ernesto a Tere como heredera universal y no a sus hijos? La verdad no sé. No sabes. La verdad no sé. Pero te lo has preguntado algo. Pero la atención que tenía Tere para el señor era magnífica, era maravillosa. Estaba pegada a él cada segundo. Ah, ok. Sí. ¿De siempre? Siempre. O sea, tú conocías a Tere de toda la vida. De toda la vida. Siempre. Ah, esa no me la sabía. Sí, no, no. Tere fue su sombra del señor Alonso. Ok. Sí. Ya. ¿Y nunca trataste de hablar con ella por las buenas? ¿Ahora? Sí, pues nos llevamos bien. Pero ella trae su rollo ahí. Pues yo traigo mi pedo también. Ah, ok, ok. Y como que no hablamos de eso. Entonces yo le dije, ¿te vas a meter en un pedote? Y ella me dijo, pues sí, mi pedo. Ahora le va. No hay pedo. Letra, salped. Pero sí, esa palabra que usaste, enamoramiento, ¿no? A un hombre como Ernesto. Pues es que además, admiración. O sea, donde se paraba a ese hombre era como luz. Era como alguien iluminaba la pinche luz en toda la calle. O sea, yo lo vi compartir con gobernadores, con el expresidente tal, con la esposa del no sé quién. O sea, había épocas, no sé si todavía existan, pero había épocas que, por ejemplo, la lana de las locaciones se la ponían los gobernadores. O sea, a ver, señor Alonso, no le vamos a cobrar esto, no le vamos a cobrar aquí, no le vamos a cobrar lo otro. Puede usar la plaza, le presto al ejército, o sea, nunca he visto ese tamaño de respeto a una persona por parte de instituciones que no son, que tengan que ver con la atracción. Por ejemplo, los militares, puta, lo adoraban, lo respetaban, lo querían mucho. ¿Cuántos caballos necesita? Tantos. Vámonos. Y así, políticos y compañeros actores de otras edades, que pues yo veía como que no, mama, está aquí en persona, ¿no? Tal... Rosita Arenas... Sí, sí. María Félix. Pero ya no ves estas grandes figuras, ¿no? Tan inspiradoras, tan... Es que sí era otra onda, ¿eh? Quizá Ernesto lo dijo alguna vez, que desde que el hombre pisó la luna se acabaron las estrellas. ¿No? Y quizá lo dijo en serio, porque coincidió con las épocas. Pero sí, antes veías a... Imagínate. Bueno, a Lucía le tocó todavía esa época. Sí, claro. A Verónica Castro. A Lucía, a Verónica. A Zavi Kamalich. A Verónica Kamalich. No, no, nos podemos ir ahí... Sí, 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 sí. ...de gentes que eran luminarias, así se les llamaba, luminarias. Luminarias. Oye, ¿y don Emilio? Yo lo conocí, pero no, nunca tuve un gran acercamiento. Ah, ok. Pero yo creo que quería muchísimo a don Ernesto también. Le concedía todo lo que le pedía. Y viceversa. Todo lo que le pedía, le concedía. Bueno, la Casa de las Campanas, que era del señor Alonso, se la regaló a don Emilio. Yo sé, ahí eran luego las cenas en la Casa de las Campanas. Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.